Este es un ejercicio un poco más complejo, pero que con lo que ya hemos aprendido en los anteriores vídeos no había problema de azar. Era como eran los ejercicios que se podían poner para dar control, entonces es un poquito más complejo en cuanto a sacar los datos de denunciado, pero tampoco presentan gran dificultad. Ahora, vamos leyendo el enunciado y vemos que nos dan información que es que la producción máxima que puede hacer son 10.000 calculadoras, que los costes fijos son 50.000 euros, que el coste unitario o coste variable medio o coste unitario medio son 2 euros por calculadora y que el precio de venta que se están vendiendo son de 12 euros. Como ya tenemos toda la información necesaria, procedemos a calcular el punto muerto que es lo que nos pide la letra A. En este caso, no vamos a utilizar la cantidad de producción máxima, son los máximos que podemos producir. Estamos intentando averiguar qué producción tenemos que tener como mínimo para no incurrir en pérdidas. Por lo tanto, la incógnita va a ser la cantidad. Ponemos la fórmula del punto muerto, sustituimos por los valores que hemos visto, que hemos reducido del enunciado y determinamos que la cantidad de punto muerto en valor de rentabilidad son 5.000 unidades. Recuerda para interpretarla que simplemente es decir que para estas cantidades el beneficio será 0. Es decir, que los ingresos totales y los costes totales son iguales y que cualquier producción inferior a 5.000 unidades suponen pérdidas y que cualquier producción superior a 5.000 unidades suponen beneficios. En la letra B nos dice qué sucedería si la empresa únicamente puede fabricar el 65% de su capacidad máxima. En la lectura del enunciado hemos visto que la capacidad productiva le permite como máximo producir 10.000 unidades. Pues tenemos que calcular el 65% de 10.000 unidades. El 65% de la producción máxima. Lo que nos dice el enunciado, 65% de su capacidad máxima. La producción máxima la sacamos al inicio del ejercicio en 10.000 calculadoras. Por lo tanto, ¿qué pasaría si produce 6.500 calculadoras? Por lo tanto, la incógnita ahora es determinar el resultado. Simplemente sustituimos en la fórmula los datos y tenemos que para esa producción el beneficio que vamos a obtener será de 15.000 euros. En la letra C nos dice qué pasaría si varían el coste unitario y el precio. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es calcular el nuevo coste unitario y el nuevo precio. En el caso del coste unitario, incrementan 50 céntimos. Pues superamos los dos euros de coste inicial que teníamos más 50 céntimos. Nuevo coste unitario, 2,50 céntimos. 2 euros y 50 céntimos. Para el nuevo precio nos dice que ha disminuido un 5%. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es al precio inicial restarle esa disminución del 5%. El 5% de 12. Con lo cual tenemos que el nuevo precio será de 11,4 euros. 11,40. Y como ya tenemos el nuevo coste unitario y el nuevo precio, simplemente tenemos que volver a recalcular el punto muerto. En este caso, con los nuevos datos, nos sale que tendría que producir 5.618 unidades. Cualquier producción superior a 5.600 unidades, a 618, supondría estar en zona de prendas. Y por lo tanto, implicaría que la empresa perdería dinero. Cualquier producción superior a 5.618 unidades, supondría estar en zona de beneficios. Y que quiere decir que para cualquier producción superior, la empresa tendría beneficios.